El secretario de Ciudad Pública Municipal, Jesús Aizacaluf, reconoció que hay varias casetas de policía en total abandono, pero mencionó que un gran número serán reubicadas para brindar un mejor servicio y algunas otras se destinarán a otras dependencias para realizar otras funciones. En un recorrido por la ciudad se comprobó que la mayoría de las casetas están en completo estado de abandono desde hace meses o incluso años, y en varios casos sirven de basureros o guarida de malvivientes. De las 25 casetas que tenemos se está haciendo una reubicación donde sean más funcionales, pero no nos da el personal. Anteriormente hicieron muchas casetas para meter ahí policías de barrio. Actualmente tenemos funcionando 5 casetas, de las 25, algunas las vamos a pintar de blanco para que pasen a otras áreas, y vamos a hacer, estamos haciendo un diagnóstico para reubicar, porque ha crecido también la ciudad, entonces vamos a reubicar las casetas en mejores lugares donde sean más funcionales. Informó para la Notivisión, Alejandro García.